¡Ferico, comienza un nuevo capítulo! ¡Despierta! Con Parini me pillaste mirando el mar, sentado frente al mar. Hemos estado en nuestros viajes muchas veces mirando el mar. Es que yo en eso estaba haciendo recuerdos, con Parini, de esos lugares maravillosos que hemos visitado. ¿Te acuerdas? Cuando estuvimos ahí en la Piazza del Campidolo. Hoy día lo vamos a ver, por supuesto, lo vamos a comparar con un lugar en Santiago. Maravilloso. Ah, y a propósito de comparación, una cosa que yo quiero comparar son los arcades. ¿Te acuerdas? Cuando estuvimos ahí en Piccadilly Circus en Londres. También lo vamos a hacer. Bueno, igualita a nuestras anécdotas. Vamos a estar en Estados Unidos, vamos a estar en Dubrón y vamos a estar en mucha, en Francia. Muchas partes en el capítulo de hoy. Con Parini, quiero seguir mirando el mar para tener los mejores recuerdos. Tú anuncia el capítulo de hoy. Aquí comienza City Tour, on Tour de Perth. Federico, ¿dónde vamos a partir el capítulo de hoy en el City Tour, on Tour de Perth? Con Parini, bienvenuto a Roma. ¿En Roma? ¿Y qué tiene que ver Roma con este lugar? Bueno, con Parini, acuérdate que en Roma estuvimos visitando nada menos que la Piazza del Campidoglio, de lo más bello. Me acuerdo, tiene una escalera muy larga para llegar. Exactamente, pues mira, nuestro Campidoglio santiaguino. Porque Roma tiene colinas. Obvio, la ciudad de las colinas, acuérdate, de las siete colinas. Aquí tenemos cerros. Claro, bueno, este es el Peñón, acuérdate que se llamaba el Peñón Huelen o el Peñón Santa Lucía. Y es nada menos que don Benjamín Vicuña Maquena, justamente tomando como referencia a alguna de las grandes ciudades europeas, que desarrolla este proyecto, transformar el Cerro Huelen en un espacio público de calidad mundial. Y me acuerdo de que esas escaleras llevaban a esta plaza diseñada ni más ni menos que por... ¡Miquel Ángelo! ¡Extraordinario, compañería! Así que prepárate porque se viene un capítulo maravilloso de City Tour on Tour de Pez y con nada menos. Nuestro Cerro Santa Lucía abriendo el capítulo como corresponde, pues. ¡Perfecto! ¡Vamos entonces! ¿Dónde estamos aquí? Aquí estamos ante la escalinata del Campidolio, mira. Esta llamada, le llamaban la colina Caprina, porque aquí pastaban más cabros. ¿En la época que... la semana pasada? No. Hace un par de miles de años. Mira, comparini, prepárate. Oye. Prepárate. Acá están los vejías, tienen capas, pero sus cositas al aire. Sí, claro. Uno no entiende, fíjate que por un lado se están abrigando la espalda y por otro la van en piluchos. Bueno, esta plaza, comparini, tiene mucha historia y por de pronto, la primera gran historia es que es de Miquel Ángelo. Pero ¿toda la plaza, todos los edificios? Todo, todo. Bueno, no, en realidad existía ese edificio, tengo entendido yo, que era un edificio, obviamente, del antiguo, del Medio Evo. Y él lo reforma, pone estos dos otros edificios. Obviamente, esta es la piazza del Campidoglio, que no se me olvide decirlo, del Capitoglio. ¿Eso es Capitoglio? Capitoglio. Ahora, fíjate que esta plaza es una belleza a nivel de diseño. Para mí es una obra mágica. ¿Ah, sí? Sí, una obra mágica. A ver, ¿qué es lo que determina? La primera cosa que te quiero decir, fíjate cómo estás aquí y pareciera que este espacio es súper estable, ¿te fijas o no? Espacialmente. Míralo, míralo. Es súper estable. Me siento tranquilo. Ya, y fíjate que eso es porque tú, desde aquí, tienes la percepción de que esto es virtualmente un cuadrado. En condiciones de que esto se va abriendo hacia allá. Se va abriendo hacia allá. Los dos edificios se van abriendo hacia allá. Entonces, contrarrestan la fuga y, por lo tanto, el espacio pareciera que se aquieta. Inmediatamente. Y eso es algo estudiado y planificado, pero el propio Miguel Ángel lo hizo con ese objetivo. Por supuesto. Además, Miguel Ángel, imagínate, un cabrón que estaba empezando, que había que apoyarlo, que se cachaba que tenía talento. Cuando el Papa le pide a Miguel Ángel lo que transforme esta plaza, le dice, oiga, arrégleme, porque me da vergüenza cómo está esa plaza. Está muy re fea. Está, votada, votada. A la mano de Dios. Dejá de la mano de Dios. Eso. Y entonces, Miguel Ángel hace una movida magistral. Lo que hace es invertir, de alguna manera, la atención de esta plaza, que siempre, de alguna manera, se debía al foro romano. Que está para allá. Claro, en esa esquina lo vamos a alcanzar a ver. Y entonces, él invierte la atención de la plaza y la pone mirando hacia San Pedro, hacia la cúpula de San Pedro. Pero, ¿por qué hace esto? Porque, obviamente, es un gesto para decir, ahora el poder está allá. Y lo último que a mí me alucina, que es el diseño del pavimento. ¿También lo hizo Miguel Ángel? Miguel Ángel. ¿O sea, hizo todo? Todo, todo, todo. No, oye, con un detalle, con una minuciosidad increíble. Lo increíble fue que estos se demoraron mucho en hacerlo, al punto que este pavimento se terminó haciendo como en el año 40. ¿Qué año 40? 1940. Oye, Federico, estaba viendo desde el dron ahora recién lo bonito que es esa terraza que hay allá arriba. Es que lo que pasa es que esto es bellísimo, es bellísimo. Y podríamos decir que corresponde en términos de lenguaje, aun cuando es de otra época, ¿cierto? Corresponde en términos de lenguaje a la piazza del Campidoglio, que tiene un diseño de pavimento francamente bellísimo. Bueno, y que uno no se da cuenta, me acuerdo que tú me dijiste, uno no se da cuenta de lo que es hasta que lo ve en perspectiva. Exactamente. Sobre todo el trabajo que Miguel Ángel hace de los volúmenes, la perspectiva y, por lo tanto, la percepción del espacio es francamente extraordinaria. Y que seguramente le pidió ayuda a todas las otras tortugas niñas para que le dijeran cómo hacerlo. No, compañero, ¿cómo se te ocurre? ¿Miquel Ángel Bonarotti? Él lo podía hacer solo, sin ayuda de nadie, compañero. Veamos entonces cuando nos subimos para ver desde la altura ese diseño. ¡Vamos! ¡Perfecto, compañero! ¡Y sigamos! Yo te propongo, tal cual la canción, que nos subamos a ese balcón y que veamos el pavimento de arriba porque vaya a rayar con eso. ¡Perfecto! Mira, te fijas que aquí se entiende, compañero, este pavimento que es, oye, es de una complejidad geométrica resolver esto. Date cuenta, dos cuerpos que no están paralelos y ¿cómo ha sido un pavimento al medio? Entonces, él decide, opta por esta elipse y, por lo tanto, es de una complejidad resolver a nivel geométrico esto y que ahí se muestra la maestría. ¿Y existe así como un cuadro del pavimento? Sí, precioso. Oye, ¿y aquí uno puede ver el foro? Aquí uno puede ver el foro. Así que vamos a verlo desde una de las siete colinas, que es la colina Caprina. Mira, ¿te fijas? Aquí estamos, compañera. Se alcanza a ver algo del foro que es, francamente, de alto impacto. Es una zona, es un área muy grande que corre de aquí justamente hasta el Coliseo. Así que yo... Yo le voy a preguntar, ¿dónde está ese estadio brasileño que hay acá? ¿Cuál? El Coliseo. ¿Qué estadio brasileño? Coliseo. ¿El Coliseo? ¿No es brasileño? No, no tiene nada que... ¿Por qué tiene un nombre brasileño? Coliseo. ¿Qué brasileño número? Vamos, vamos para abajo. Yo me he puesto un nombre romano, pero le ponen Coliseo. ¿Coliseo? No Coliseo. Es Coliseo. ¿Federico? Federico. Bien, este es un buen punto para ver que efectivamente Roma está construido sobre un lomaje. Sobre las colinas, las siete colinas. Pero la historia de las siete colinas es una historia que tiene que ver con el comienzo de esta ciudad. Por supuesto. De alguna manera es una alusión a la topografía original. ¿Cómo es la historia? ¿Rómulo? Rómulo y Remo. ¿Vino en un bote a Remo? No. No, dos hermanos, Rómulo y Remo. Y que en el fondo es un poco el típico mito. ¿Como Caín y Abel? Como Caín y Abel. Y se pelean estos dos hermanos de alguna manera por el poder. Y obviamente uno termina matando al otro, ¿cierto? De hecho, ellos en el momento del conflicto, digamos, están cada uno en una colina. Y están esperando una señal divina. ¿Y le llegó a Rómulo? La reciben los dos. Una más intenso que el otro. Uno tenía más señal que el otro. Ya, tenía. Y va y va. ¿De una? Claro. Bueno, mira, y de ahí hay piezas, de alguna manera se da origen a la ciudad. ¿Las colinas? ¿Nos podría identificar en cuáles? No, estamos en una. Estamos en una, que es la colina caprina o el capitolino. El capitolino. Sí, claro. Está el aventino, está el celio, el esquilino, que es el más alto. El quirinale. El palatino, el quirinale y el biminal. Exacto. Mira, por ejemplo, ves allá arriba, ahí se ha alcanzado una construcción bien arriba. Ahí está sobre vos. Oye, este es un arco. ¿Qué es lo que es? ¿Sabes lo que me alucina del foro con Parini? La lógica entre los edificios. Eso es lo que más me gustaba. Lo más bello, diría yo, del foro romano, por supuesto, es su valor arqueológico. ¿Cierto? Pero lo más potente, para mí, de nuevo, es justamente esta dimensión casi onírica que tiene. ¿Cierto? Estos edificios que se han, de alguna manera, despojado de todas sus dimensiones formales, funcionales y quedan aquí. Nadie vive acá, no hay niños corriendo ante las pilares. Aquí no hay necesidades de ningún tipo, simplemente quedan allí en dimensión o en estado de símbolo puro. Listo Federico, tenemos que seguir. Qué bonito lo que estábamos viendo recién y ahora nos cambiamos de país. Maravilloso, Parini, estaba viendo esos pelícanos y me acordé cómo bailaban las chiquillas del Moulin Rouge. Ah, por supuesto, las plumas. Claro, las plumas y esas formaciones que hacen así. Así que, ¿te tinca que hagamos ese recuerdo? Sí, pues vamos a estar en el Moulin Rouge y en una plaza muy bonita que estaba ahí al lado. Fenómeno, va a París. ¡Eh, París! ¿Dónde estamos, Federico? ¡Con Parini! Mira dónde llegamos, con Parini, mira. ¡Holanda! No, claro. ¡A España! ¡A España! ¡A Holanda! ¡Son los gigantes! ¡Vamos, Sancho! ¿El Moulin? El Moulin. Moulin. Es muy bien Moulin. Moulin. Porque tienes que comerte la N. Entonces, Moulin. Rouge. 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 No. Rouge. Eso, eso. ¿Qué es el molino rojo como evidentemente salta a la vista? Claro, Moulin Rouge. Uno de los cabarets, tal vez, más emblemáticos, no solo de París, de la historia de la revista, del género, de la revista, revisteril. Para, para, y esto será el mismo edificio, ¿será el original? No, pues sí, date cuenta que el Moulin Rouge existe desde 1880 y tanto. Fin del, ya, fin del XIX. Fin del XIX, estamos en el XXI, date cuenta. ¡Mira! ¡Chilenos! ¡Nada menos! ¿Y cómo los cachaste de lejos? Oye, buscando pega. Buscando pega, las pillamos, ¿ah? Comparini, una chilena postulante al Moulin Rouge. Oye, pero van seguras, ¿ah? Pero, oye. Pero vienen muy vestidas, pues. No, pero... ¿Vienen demasiado vestidas? A usted no le va a ir muy bien en el Moulin Rouge, ¿ah? ¿Sabían la historia de esto, no? No. A ver, por ejemplo. Teníamos de saberlo. Más o menos, ¿de qué año? Yo ya le dije a Comparini, 1880, más o menos, 1880 y tanto. Cánzate. Y ahí está. Mira, parado todavía. Cosa importante. Uno siempre dice, esto es un emblema de la cultura francesa, ¿cierto? Claro. Lo hizo un español. Joseph Auger. Así se llamaba. Date cuenta. Y es re importante entender que en ese momento estaba súper efervescente el tema cultural. Digo, porque era por excelencia el momento, creo yo, la segunda mitad del siglo XIX, que había cuajado todo el proceso de la revolución industrial. ¿Ya? Entonces... Y la gente estaba muy excitada. Claro, 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 claro. Entonces, la revista, que ojo, esto nace del género Music Hall. ¿Inglés? Inglés. Y aquí se transforma en un género muy potente. En Mario T. ¿Y acá estamos cerca del barrio de los pintores? Claro. Aquí estamos cerca de Montmartre. Exactamente. ¿Se venían para acá? Claro. Es que esta era la parte... No, se me está yendo el público. El público. No, no, no. Se me está aburriendo el público. A ver, vamos a seguir con la trivia. ¿Qué pintor importante de los últimos 150 años tiene una fuerte identificación con el Moulin Rouge? Señorita. Adelante usted. Pregunta para usted. No, no. ¿Pintor? Perdí. ¿Pintor? Francés. Con una fuerte identificación con el Moulin Rouge. Vamos. Hacía los pósters del Moulin Rouge. Los afiches. De hecho, no. No solo los afiches. El primer, si querís, cartel del Moulin Rouge lo hizo él. ¿De quién hablamos? Toulouse-Lautrec. El famosísimo Toulouse-Lautrec. Gran ilustrador. Gran pintor. Pucha. Oye. Y que además, le gustaba. Estaba todo el rato. No es broma. Estaba mucho. Entonces, para que ustedes vean. Esto no. Ahora, esto ahora es un gran negocio. Por supuesto. Es más turístico. Pero yo diría que es parte de un imaginario de un París que ya no existe. Oye, ya. Un gusto de ver las chiquillas. Federico. ¿Qué es esto? Una pérgola. Qué maravilla. ¿Es una pérgola? Estamos en Montmartre. En Número. Montmartre. Cerquita, cerquita, cerquita del Sacré-Cœur. ¿Qué es eso? El Sagrado Corazón. El Sacré-Cœur. La Basílica del Sagrado Corazón. Ah, es una iglesia. Claro, al lado de Montmartre. Pero esta es una placita pequeña, una plazuela, podríamos decir, que se llama Aveses. Aveses se llama cómo? Aves. Aves. ¿Qué dice? La estación Aves. Aveses. ¿Ves? Aveses la gente sale, aveses entra. ¿Pero por qué estabas mirando esto, compañero? Porque esta es una estación de metro maravillosa del Súper-Gima. Que él las diseñó, date cuenta, son absolutamente déco. Son absolutamente déco. Ah, y todo parista con este tipo de... Claro, pues mira, entonces son elementos orgánicos. Pero mire, mire. Ahí abajo como se mete más abajo como si fuese una raíz. Como una enredadera, como una raíz. Te fijas, mira cómo literalmente los pilares son francamente tallos. Troncos. Mira cómo ahí, de alguna manera son ramas que toman los elementos de arriba. O sea, es bellísimo. Y por supuesto, ¿cierto? Esta manera de celebrar el acceso al metro. Mira, y por eso que yo creo que también es súper importante explicarle a la gente. ¿Por qué nosotros le decimos metro? Porque es metropolitano. Porque es claro. Porque aquí, donde estuvo el primer metro del mundo, se le llamó... Tren. Le metropolitain. El tren metropolitano. Entonces, el metropolitano. Mira, toda esa gente está entrando a una plaza que está ahí al frente, que tiene una historia también muy bonita. Vamos a verla. Oye, mira, la plaza se llama... A ver. Square Jehan Rictus. Porque hay una gente muy derecha. Ah. Lo más bonito es lo que pasa ahí adentro, que toda la gente va para allá a sacarle fotos. Es que, comparime, es que esto es muy importante. Es muy importante. Aquí en la misma plaza de Avese. Avese, sí. En la estación de metro Avese. Mira, este señor es el importante. Gabriel Randon. Randon. Y él era el que le preguntaba a todo el mundo cómo se decía amor o yo te amo, yo te amo, en distintos idiomas. Esa es la historia de esta plaza. Pero el que finalmente lo llevó allá, es este señor que está allá más abajo, se llama Frédéric Waggon, que le fue preguntando hace no tanto tiempo a la gente, porque tenía una tablet. Y le decía, escriba acá como se dice en su idioma, te amo. Y escribía a la gente. La gente. O sea, hay una cosa caligráfica. Caligráfica. Lo que ella son las personas que fueron escribiendo. Son tres mil, te quiero. Ah, qué bonito. ¿Te fijas que entre medio tiene unas manchitas rojas? Ah, el grafiti que viene. No, 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 no. Si tú tomas todas esas manchitas rojas y las juntas, haces un gran corazón rojo. O sea, es un corazón rojo destrozado. Je t'aime. Entonces, el amor lleva al dolor. El amor reconstruye. No. El amor reconstruye ese corazón. Ah. Férico, ¿dónde nos vamos ahora? Con Parini, prepárate, porque desde aquí de Ahumada con Estado nos vamos directo a Picadilly Circus. ¿Ahí? ¿Por qué nos parece que tiene que ver? Bueno, porque una cantidad de gente, un tráfico para allá, para acá, todo el mundo. Imagínate que aquí, directo hacia la Plaza de Armas, date cuenta, mira la cantidad de gente. Igual a Picadilly Circus. Oye, Picadilly Circus tiene también una cosa de mucho cartel, mucho turista. Claro, claro. ¿Y te parece poco todos estos carteles aquí? No, se pasó. Se pasó. Por eso, por Comparini. Mira, y lo interesante es que de Picadilly nos vamos a ir a una de las arcades. Repárate, taya. Vamos a Londres. Te metigo. Ya, ahora sí que me perdí. ¿A dónde llegamos? Picadilly Circus. Y ahí es donde se ve toda la onda del Times Square. ¿Cierto? Estas mega pantallas. Este lugar me encanta porque, de verdad, este es literalmente una especie de gran escenario para que la gente... Venga a encontrarse. Claro. A verse, ser visto. Mira, mirate esta especie de gran gradería hacia la plaza. ¿Cómo será la historia? Que tenemos un restaurante fundado en 1874. Algo así, claro. Te fijas, el metro, muy importante. Y este es un teatro, el Quiliterion. Exactamente. No, está muy bueno. Increíble la vida que tiene Picadilly. Pero es que aquí se juntan muchas cosas. Está este lugar así como que la gente viene a mirar, como dices tú. Claro. Está esta cosa mega artística, porque por esa calle para allá están todos los teatros. Exactamente. Es como lo mismo que en Times Square, que está la calle Broadway. Broadway, exactamente. Los primeros avisos que se empezaron a poner fue como en 1900, 1910. Estamos la otra vez que alabábamos en la línea 3 del metro. Sí. Hice una entrada así. Piolita. ¿Cómo es? ¿Estas son todas así? Además, oye, el logo es extraordinario. Es una idea genial. Es extraordinario. Además, a mí, ¿sabes lo que me gusta del metro de Londres? Es la primera vez que un sistema de transporte se transforma en un protagonista de la vida urbana. ¿Y eso a través de? A través de que sus líneas te permitían salir de Londres a hacer un picnic en metro. Se pensó siempre como, de alguna manera, el sistema central de transporte a esta ciudad. Y aquí estamos en un lugar donde pasan muchos de estos buses de dos pisos. Eso también es un invento como local, ¿o no? Double Decker Bass. Sí. Así se llama, técnicamente. No, si no dice. No, si es al principio, al principio, es un invento de seis. Y este último. ¿Qué es más moderno? Claro, que es la última versión. Lo diseñó la oficina de un... Ah, qué bonito. Y tiene... ...el diseñador, Thomas Hetherway. Oye, que tiene la escalera con una ventana. Claro, claro. Ese da trae más antiguo. Este da trae más. Pero es fenomenal. Oye, y la gracia del nuevo, de esta última versión, es que es híbrido. ¿Híbrido? ¿Puede andar tanto por terrenos pedregosos como...? No, 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 no. Funciona con combustible fósil y también eléctrico. Y es todo parte del plan Translondres. No, esa es mentira. Federico, me acuerdo que tú me dijiste que íbamos a ver las arcades. Sí, para aquí hay una de nuestras arcades. Date cuenta. Esta es la Galería España. Muy rechazada. Y esas de Londres, esas... Sí, sí. Es básicamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Son pasajes comerciales que están entre calles. Tú sabes que en el Centro de Santiago tenemos una de las redes más maravillosas, complejas y continuas de pasajes comerciales por el interior de Las Manzanas. Francamente, podría ir cruzar el Centro de Santiago por el interior de esas galerías comerciales. Y esas galerías, las arcades de Londres, son también en un barrio muy céntrico, muy comercial. O sea, están ahí por alrededor de Picadilly Circus. Por eso te traje para acá, porque es básicamente lo mismo. Es absolutamente homologable. Entonces, ¿me damos una a las galerías de Londres? Vamos, dame una vuelta aquí en la Galería España, pues. Y aquí hay uno de los arcades. Hay varios que cruzan hacia Picadilly. ¿Y arcades como arcada? Claro, es como pasaje. Te pico ahí, galería. Ya, y esta cruza hasta Picadilly. Todo es silencioso, sí querido. Aquí no hay... O sea, para, más que silencio, eso le está yendo mal, no hay nadie aquí. ¿Cómo le está yendo mal? Es báfero fenomenal. Sí, pero... Lo que pasa es que aquí nadie grita. Caminemos un poquito más allá y cruzamos por otro arcade. Hay más. Pero hay varios, si yo te dije, pues vamos. Ya, pues vamos. Esta era la arcade a la que yo te quería traer, esta, que se llama Picadilly Arcade, que es más elegante. Mírate, porque parte con una buena escala aquí, es de German Street. Y es más grande, más alta. Claro, no, y mírate la belleza, por favor, las vichinas todas de vidrio curvo, pues, compadrini, mira. Y aquí en la tienda donde se viste Elton John. Oye, esta es una tienda extraordinaria. Lingwood, New and Lingwood. Pero, para, ni a ti, Federico, te viste una cosa como esa que hay ahí. Tú dices, ni a mí, como así. Ni a ti. Ya. Que tú ya eras jugado. Sí, pero, pero bueno, pero son distintos estilos, por mire. Esto es parte de la tradición del dandismo al máximo. Y aquí afuera hay una escultura de un señor... No te puedo creer, del dandy chileno. Este es, es que este no es el dandy chileno. Este es la máxima expresión, el fundador del concepto del dandismo. Este señor se llama George Ball, como bello, George Ball en francés, Brumel. El dandismo es una elegancia transgresora. Es un personaje que desde el centro del sistema va haciendo pequeñas transgresiones para ampliar las fronteras de lo posible en el mundo del vestuario. Ya, y este gallo entonces está más parecido a cómo se vestían los de la primera junta de gobierno. Bueno, andaba por ahí, 1840, por supuesto. Con el pantalón apretado. Por supuesto, por supuesto. Se ponía un calcetín. ¿Ah? Que se ponían calcetines también. No. Te pillé, compañer, te pillé. Está ahí igual. Es que eso es lo que estoy intentando, vos, compañerini. ¿Te acordás de esa escultura maravillosa de nada menos que el padre de la marcha allá en Estados Unidos? Abraham. Abraham Lincoln. Exactamente, en el Lincoln Memorial. Todo el mall es maravilloso en Washington. Así que hagamos ese recuerdo, compañerini. Voy a seguir en mi rol. Dale, Abraham. Federico, ¿dónde llegamos? Este es una especie de templo griego. Es una especie de acrópolis, ¿cierto? Increíble. Oye, es que estoy... Ya no puedo más compañero. Pero baja, cálmate, que tú ya te tienes problemas de salud. Lo que pasa es que es el síndrome de Stendhal. Demasiada belleza, demasiada coherencia, demasiado fenómeno. ¿Pero esto se hizo en la época griega esto? No. No, no, no. Es que esto es... Bueno, tú sabes lo que es, primero que no. Está Lincoln allá dentro, sentado, alcanzando. Está cansado. No, Lincoln Memorial. ¿Qué es el memorial? Acuérdate, ¿qué es lo que son los memoriales? Es un homenaje a la buena memoria que tenía Lincoln. No. No. La persona que se acordaba de todo. Los memoriales son edificios monumentales. Y ojo, lo monumental no tiene que ver con el tamaño. Ya. Porque lo monumental viene de Mónere, Mónere. ¿Qué es lo que es el Mónere? La memoria. Es decir, son de alguna manera edificios que tienen el potencial de traer a presencia. Claro, es que la sensación... De recordar, de volver a pasar por el corazón, acuérdate. A ver, tú sabes que yo solo pienso aquí en películas. A ver. O sea, la película de Tim Burton, su versión de El planeta de los simios, termina con que llegan los estrautas de vuelta a la Tierra y la cabeza de Lincoln, en vez de ser una cabeza de... Porque aterriza ahí, justo en la escalera de la nave. ¿Ya? Y es de simio. Ah, claro, porque tú estás adelantándote porque ahí adentro está Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Y aquí, en este lugar donde estamos parados, se hacen muchos discursos. Había de ser famosos. I had a dream. I had. Pero yo... No, estoy seguro. ¿Estás seguro que dijo, yo tengo un sueño? Yo tengo un sueño. Ah, porque yo pensé que decía, I had a dream. Yo tuve un sueño. No, yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño. Que hablamos de, para que la gente sepa lo que está... Martin Luther King, su famoso speech del... El rey Martin Lutero, podría decir. No. Lo hizo aquí, pero mirando para allá. Claro. Y desde aquí, entonces, hay una escena fantástica de Forrest Gump, donde, de vuelta a la guerra, como un héroe, Forrest Gump se reencuentra en la época final de los 60, en la época de los hippies, anti-Vietnam y toda esa cosa, su gran amiga de la vida corre a través del agua... Del espejo de agua. ...a encontrarse con Forrest. ¿Qué es lo que lees tú aquí, compañero? Ya, poder. ¿Qué otra cosa? Poder. ¿Cierto? Poder, estas escaleras, este templo, podríamos decir, la parte alta. Y que Lincoln está por sobre todo el resto de la... Ya, perfecto. Mérito. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Rectitud. Hieratismo. Rectitud. ¿Te fijas? Entonces, es muy bonito, porque mira cómo está Lincoln. Lincoln está en una actitud hierática, como paternal. Es algo que trasciende a lo humano, ¿no? Mira por eso, está por sobre todo. Exactamente. Y mira cómo arriba están todos los estados. Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, South Carolina, New Hampshire, Virginia, New York, Colorado, North Dakota, Nevada, West Virginia. Todos, 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 todos. Maravilloso, maravilloso. Kansas, Oregon. Ahora, qué fantástico como una cachada de grupo de rock, son de nombres de estado. Sí, po. Kansas, Oregon, ¿me entendí? En Chile está Santiago de los Extremos. ¿Ves? Debe, lo, lo... Están entrando los hijos de putres. Claro, esto también hay homenaje. Sentado frente al mar. Sí, pues, compañero, y sigo haciendo recuerdos. ¿Aquí qué te ha parecido lo que hemos visto hasta ahora? Muy bueno. ¿Pero a dónde nos vamos ahora? Ahora, a Ronda. Como que te vais de Ronda. Ah, ¿es España? Claro, en España. Qué bonito pueblo. Tío, tío. Qué bonito el pueblo ese. Maravilloso, un pueblo extraordinario. Y sorpresas bellísimas. En Ronda, vos, compañero, aquí en el City Tour. Vámonos, sin más Ronda. Federico, ya, las casas blancas, casi calles chicas, ya. Te lo compré. Es bonito, pero otro más. Pero, compañero, ¿cómo se te ocurre otro más? Es como si fuese uno más. Igual a todos. ¿Tú no sabes dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿No? Date una Ronda, pues, hombre. Date una Ronda. Mira, mira. Por favor. Este pueblo es una maravilla. Se llama, ¿cómo? Ronda. Y este es el famoso tajo de Ronda. Este es el llamado Puente Viejo. Imagínate lo que puede ser si se llama Puente Viejo. O sea, por aquí era lo único que forman. Pero el nuevo es del siglo XVIII. Mira, por favor. Mira hacia abajo este paisaje. Se alcanza a ver el campo. Este campo, podríamos decir, está por excelencia esta imagen del campo andaluz, ¿cierto? Andaluz. Este es el clásico construcción de los pasillos con el agua al medio. Es que mira el detalle, por favor. ¿Cierto? Están todas puestas estas piedritas como pavimento. Pero aquí al medio hay una canaleta por la que corre el agua, po. Claro. Y uno podría decir, ¿para qué le hacen ese detalle? Mira, mira cómo se junta el agua al medio. Cáchate esta pared. Oye, pero qué increíble, ¿ah? Qué increíble. ¿Sabes lo increíble? Es que se mantenga gente viviendo. Que este pueblo esté vivo. No sea... No, no es una cosa turística. No, no es un asunto... Más allá de que vengan muchos turismos y haya mucha tienda que se dedica al turismo, el pueblo el resto del año funciona como un pueblo nomás. Mírate, por favor, el paisaje hacia allá con la luz. Quiero que te deis vuelta cuando yo te avise porque va a ser impresionante. Esto tiene... ¿Sabes qué? Esta cuestión es como un escenario como del Señor de los Anillos. Podría ser funcionado. ¿Te fijas o no? Sí. Anda haciéndolo a todos turistas. Chus, 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 chus. A ver... Comparini, mira, por favor. ¡Qué impresionante! Es un buen trabajo este, ¿eh? Además, qué alucinante haber tenido la suerte de tener la habitación ahí, abajo del puente. Vivir en el puente. Lo único que cuando pasabas los camiones te tiritabas la cámara nomás. Precioso. Realmente impresionante este pueblo de Ronda. Oye, absolutamente recomendable. Absolutamente, Ronda. Mira, aquí estamos llegando. Aquí estamos llegando a este lugar. Mira qué belleza. Es que mira, por favor. Mira, todo el pueblo está colgando el acantilado. Mírate esa... No puedo creerlo. Qué maravilloso. Ahora, claro, y te fijas que aquí el equivalente de tener esos edificios en primera línea es tener la primera línea ante el mar. Ante la vastedad, ante lo inmenso. Y con la vista impresionante. Pero ahí dice, allá se vende por si alguien quiere, ahí está el teléfono, si alguien quiere llamar. Se lo compra el tiro aquí en primera fila. Pero tú me dijiste también que había una plaza de toros muy importante. Sí, pues, claro que sí. Vamos a tratar. ¿Cómo subían el toro hasta acá arriba? Oye, escucha, el pobre toro llega agotado. Entiendo que ahora solo se usa una vez al año. Hay una fiesta. ¿Ah, sí? Sí, los toros el resto del año descansan. Afírmate, Catalina. Aquí vamos a entrar... Vamos a ver si logramos entrar a... A la... A la plaza de toros. A la plaza de toros. Y que tú me decías que es una de las más importantes de España. O sea, de las más antiguas, claro que sí. Oye, qué bonito el edificio. Te fijas, además, qué entretenido lo que pasa con la geometría de una plaza de toros en una ciudad. Te fijas que es un elemento absolutamente singular en términos geométricos. Entonces... Al ser de planta circular. Entonces, inmediatamente ocurre esto. Mírate la espacialidad que surge, digamos. Te fijas. Mira, una familia rondeña. Claro. Sí, ¿verdad? Claro. Maravilloso. Oiga, ¿y usted sabe algo de esta plaza que nos pueda decir de esta plaza de toros? Claro. Es una de las más antiguas de España. A ver, venga, venga, venga. Es la más antigua de España. ¿Cómo? ¿Es una de las más antigua de España? Es la más antigua de España. Es la más antigua de España. Una, una de las más antigua. Una de las más... Bueno, o en la activa. Hay un conflicto en el machismo. No, en la activa. En la activa. ¿En la qué? Ah, activa, activa. En la activa, la más antigua. En la del ruedo más grande de Europa, de España. No, del mundo, del mundo. No, no, no. ¿Del mundo, vamos? La de Nimes es más de fuerza. ¿Pero van a pelear? Es redondo. Es redondo. Ahora... La de Nimes es Ovalada. Ah, la de Nimes es Ovalada. Perfecto. Es un teatro romano. Maravilloso. ¿Dónde usted? ¿Dónde usted? Nosotros somos de Chile. Ah, Chile. Bueno, pero nos contaron de que no hay corridas todo el tiempo, una vez al año nada más. Sí, en septiembre no solamente. Tres corridas al año hay en septiembre. Tres en septiembre, ¿para celebrar qué? La serie de Pedro Romero. ¿Quién es Pedro Romero? Pedro Romero es el... El fenómeno del toreo, el fundador del toreo a pie. Ah, a pie, porque el otro es el rejoneo. Claro. El primer toreo fue a caballo. ¿Rejoneo? Rejoneo. Y Pedro Romero fue el que metió, el que inició el toreo a pie. Ah, que tiene que haber sido muy revaliente. Muy valiente. Muy gallardo. Dice la leyenda, mató más de 5.000 toros y nunca tomó la jornada. Y ninguna vivió. Dice. ¿5.000 toros? Y nunca tomó la jornada. O sea, estuvo a punto de que se extinguieran los toros. Casi, casi. O sea, que maravilloso. Bueno, que le vaya muy bien. No se le deno esto. Que le vaya muy bien. Un gustazo, un gustazo. Me gusta tu corbata. Muchísimas gracias, pues. Adiós, niños. Chao. Qué maravilla, oye. Qué maravilla. ¿Qué estamos? Qué delicioso como hablan. O sea, son los más alegres que hay. Es que además, no te pasa que es, no te sientes muy identificado. Siguen peleando entre ellos. De tú, no te quedan más grandes. Oye, pero no te sientes súper identificado como hablan. Súper identificado. Es que lo entiendo. Es que es maravilloso. Vamos a hacer entrada triunfada. Mara, y me da la sensación de que estas son como las caballerizas. Demás, claro. O habrá sido. No, por eso. ¿Y por aquí entraban entonces los toros? O tal vez por aquí entraba la gente. ¿Con los toros? No. Y le preguntaban, oye, ¿te toca hoy día trabajar? Aquí está. ¿Ve? Aquí estamos nosotros. Vamos a hacer acceso. Yo creo que por aquí entran los toros, compañero. Ah, por eso. Estas son entradas públicas. Te fijas, del público. Y estas entradas de los animales. Es que esto es... Ah, aquí nos subimos. Ya. Esto es bellísima. No, lo puedo creer, compañero. Oye, qué grande. Yo no me lo imaginaba tan grande. Es que, oye, no solo grande. Bueno, esta la restauran hace muy poquitito. Ah, ya. La recién restaurada. Pero es de una belleza, oye. Desde acá, el ver a un tipo que está exponiendo su vida. Sí. A pocos metros. Sí. Con un animal de no sé cuántos kilos. Trecientos, cuatrocientos. ¿Cuánto pesará un buen toro? Debe ser muy reimpresionante. Mire, justo salió el sol cuando salió. Mira, es un momento. Esto sí que es una sensación única. Mira, encontré la puerta del pulente. Pro república, es don líder, lúdere, videmus. ¿Y videmus? ¿Qué te parece? Ahí está. 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 ¿De qué me acordé? Maximus, 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 Maximus. Mira las cosas que te acuerdas. Ya, Federico, ahora nos vamos a un lugar que tiene mar ahí, al frente. O sea, es que además, un mar maravilloso y una ciudad impecablemente bien conservada. Dubrovnik. ¿Qué te acuerdas que en la primera parte del The Best, ya ahí revisamos un poco, pero es tan impresionante. Tiene tantos lugares que ahora vamos nuevamente. Exactamente, hay mucho material, mucho material de Croacia y de Dubrovnik específicamente. Así que, yo te traduzco. Eso quiere decir que vamos a estar en la calle principal que se llama Estratum. Y también nos vamos a encontrar con unos chilenos. Y nos va a pasar el despiporre. ¿Y ahora dónde estamos? Aquí estamos en la puerta oeste. ¿Ves? Mira, se está poniendo el sol al otro lado. Yo sé que la cámara se ha vuelto y queda ciega. Mira. ¿Ves? Se está poniendo el sol. Es la puerta del oeste. Hay una puerta del este y una puerta del oeste. Y, por supuesto, está cautelada por San Blas, ¿sí? El patrono de la ciudad. Hoy vienen saliendo justo los guardias. Vienen los guardias. Listo. Listo, sería todo. ¡Lleva! Estralla. Pruebala. Federico. Pueden terminar más estos aspirados, caballo bandido. Nos dijo, pueden entrar. City tour, on tour. ¿Eso dijo? Eso dijo. ¿Clarito? Perfectamente. Perfecto. Qué bueno. A mí de las cosas que más me sorprende es que las dos puertas, la oeste y la oeste, de alguna manera llegan a eje, si quieres, está más cerca, al llamado Stradum. ¿Qué es lo que es el Stradum? La calle principal. De la Stary Grant. ¿Y por qué evolucionó Stradum a Stradum, que es donde la gente se instala adelante de una asamblea? Ah, claro. El estrado. Sí. El estrado que es donde está el juez. Claro. La tarima, digamos. Exacto. Bueno, porque yo creo que tiene el estrado algo de escenario y, por lo tanto, lo toma del espacio público. Yo siempre te he dicho, el espacio público, antes que otra cosa, es un escenario para la vida pública, para ser y ser visto. Fíjate que hacia la izquierda hay una rampa y hacia este otro lado hay una escalera. Mira, mira ya solamente esa maniobra. O sea... ¿Para salir? No, 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 porque seguramente por allá entraban. Ah, por allá entraban. Carros con ruedas. Y por aquí caminando. Y por aquí caminando. Esa es la primera cosa que todavía hay. ¿Es una ciudad inclusiva? No, no, no. No era por inclusividad. Eran básicamente sistemas modernos. Entonces, seguramente la medida de esto está dada por el desarrollo de la rampa. ¿Este es el Stradum? ¿Esta calle es el Stradum? Y llegamos a un espacio que, por supuesto, tiene dos elementos relevantes. Uno que es un monasterio franciscano y el otro que es nada menos que esta fuente. ¿Esta es una fuente? Es una fuente. Era muy importante el tema del agua, por supuesto. Y además, no solo agua, agua para beber. Ya, pero esta no es una fuente en el sentido de que haya un hoyo aquí mismo, sino que es más bien una cisterna. Claro, un receptáculo. Claro. ¿Sí? Un reservorio. Un reservorio, un estanque. Exactamente. Pero antiguo. Muy antiguo. De Onofrio de la Cava. ¿Y entonces? ¿Un italiano? Claro. Lo que pasa es que, de nuevo, muy adelantados para su época, ellos empezaron como con esta raya, supongo, pensando también en términos estratégicos que podían ser sitiados y por lo tanto había que guardar agua. Y entonces, desarrollan todo un sistema, a partir de 1300, creo, ¿no? Ah, tan grande. Sí, 1300 y tanto. Ya. Desarrollan todo un sistema para guardar agua y colectar agua lluvia. Esto mismo, el estrado mismo, era un curso de agua. En origen. Y que fue rellenado. Era básicamente un curso de agua que separaba el Starigrad, lo que hoy día es la ciudad vieja, de, efectivamente, el bosque de Robles, como te conté en la comuna. ¿Sabe un momento? Y el sistema de acueducto y todo sigue funcionando hasta la de hoy tal cual. Y el agua que llega acá es agua absolutamente potable. Mira, agüita. Yo quiero tomar. ¿Quiere tomar agüita? Sí. ¿Tenemos donde colectar? Yo me voy a mojar. Un poco, mire, así. Mira, un bolso pequeño está él, algo sencillo. Viene a quedarse a vivir, parece. Se viene a quedarse. ¿Estás llegando? ¿Estás llegando? Sí, solo llegando. Pero, ¿estás llegando a un año? ¿Un pack de día? ¿Esto es un pack de día? Un pack de día. Sí, un pack de día, un pack de día. Por un poco de días. Wow. Have fun. Thank you. I'm sure, I'm sure. Hola, hola. Hola. ¿Cómo les va? No deben ver el programa de ustedes. ¿Y a dónde son ustedes? De Algarrobo. De Algarrobo. De Algarrobo. Sí, andamos peren. ¿Cómo viven en Algarrobo? Sí, andamos pereneando. ¿De siempre en Algarrobo o no? De siempre, sí. ¿Cómo nacieron en Algarrobo? No, yo soy paiquista, de mi consequerío. ¿Quién es? Sí, yo nací en Santiago. ¿Están paseando los dos juntos, solo? Mi hija, mi hija está subiendo ya, mi hija también. ¿O será ella su hija? Ella. Yo decía, le encontré como parecía a ella, fíjate. Sí, ella es mi hija. Ya, es su hija. ¿Y usted también vive en Algarrobo? También. ¿También vive en Algarrobo? Sí. Oiga, qué fenómeno. Qué suerte. Ya, y van a subir, van a dar la vuelta por arriba, por la muralla. Y queremos que se pare el cerro ahí. Ya, qué esfuerzo. Dememos los cerros, pero aquí arriba. Maravilloso. Este es el tercer día que estamos acá. Pero qué lugar. Oiga, maravilloso, una sorpresa. Qué lugar más lindo, ¿eh? ¿Cierto? Croacia, una sorpresa, ¿no? Sí, una sorpresa. Impresionante. La historia de Croacia, o sea, uno siempre lo ve en la televisión, nos vinimos. Pero, pero aprovechemos, ¿sabe cómo se llama esta fuente? Ahí se me olvidó. La fuente de Onofrio. De Onofrio. ¿Y sabe por qué? Porque la hizo Onofrio de la cama. Entonces, por eso se llama así. Bueno, muchísimas gracias, no nos molestamos más. Que ahora, Emma, que le vaya muy bien. Ha sido un gusto conocerlo. Igualmente. Igualmente. Don Marcelo. Marcelo Comparini. Perfecto. Marcelo, Marcelo. Chao. Chao. Mira lo adelantados que son. Siglo XVII. Ya, ¿qué hicieron? Vino el terremoto y después entonces dijeron, a ver, a ver, a ver, a ver, un momentito. Vamos a ver qué hacemos aquí para que esta cuestión aprovechemos de ordenarla. Hicieron lo que hoy día se llamaría un seccional, un plan regulador, como queráis llamarlo, con normas muy estrictas, tal como lo hizo Carl Brunner. En París. En París. En Londres. En Londres. En Santiago de Chile. El eje Brunner. Y contemplaba que en el primer nivel hubiese comercio. No te puedo creer. Pero en 1600... O sea, esto originalmente fue pensado para comercio y no para habitaciones. Exacto. El primer piso. La habitación. Había un recinto, como una recámara intermedia que evitaba que se propagara el fuego y luego venía la vivienda arriba. Ah, no, esto que hay así que es zona de... Y atrás se supone que había un pasaje como para, efectivamente, si quieres, una suerte como de calle de servicio. Entonces, es realmente impresionante. Increíble. Mírate, por favor, el campanario a eje de la calle. Bellísimo. No, no, yo estoy muy impresionado por estas ciudades. Mira, compañero, ellos me dicen, disculpe, ¿podemos hablar con usted? Ok. ¿Dónde eres? ¿Dónde eres de India? Sí. Me encanta la manera que hablas inglés. ¿Dónde hablas inglés? Sí, porque me encanta el acento de las personas indianas. Oh, my God. Sí, con la lengua como esta. Sí. Sí, sí. Hablan como esta, y es hermoso. Bueno, dime. ¿Dónde hablas de India? Ah, a small town, Acola. ¿Qué hay de Mumbai? ¿Dónde que Mumbai? Sí, es mi hermano. Hoy es mi hermano. ¿Ah, mi hermano? Sí. Pero he aquí... ¿Y algo lo que pasó? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, I lo hacía mucho. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No. No, no. No, no. ¿Puedo preguntarme algo? Sí. ¿Qué? Se ve demasiado hermoso. Se ve... Repito. Se ve demasiado hermoso. ¿Tú? ¿Handsome? Sí. Gracias. ¿Estás muy stylish? Sí. Me gusta tu estilo de vestido. Gracias. Gracias. ¿Puedo tomar una foto con vosotros? Claro. Gracias. Gracias. Gracias por tus palabras. Gracias. ¿Qué es el nombre? Federico Sanchez. Federico se acabó. Siempre se pasa tan rápido el programa. Sí, compañero. Pero no te preocupes porque quedan mucho más esos viajes fantásticos que hemos realizado. Vamos a tener más recuerdos. Lugares realmente bellos, compañero. Francia, Inglaterra, Italia, Croacia, Estados Unidos. Prepárate porque hay más City Tour. On Tour. The best. People. No me gusta la cabeza. No me extrañan las cosas con el retenimiento. Está completamente y loco, compañero. ¡Qué caro, que podras! No me extrañan las cosas con el retenimiento de los niños. ¿Están las mujeres? No me extrañan las cosas con el retenimiento de los niños. Está completamente loco, compañero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.